Hola mis estimados participantes, mi nombre es Linsay Sandoval, soy licenciada en contaduría pública y administración, tengo un TCU en comercio exterior y un posgrado en administración y procesos contables. Para mí es un placer ser la facilitadora de la materia de familia y comunidad, ya que ellos tienen un papel muy importante dentro de la formación y aprendizaje de todo niño. El plan de evaluación consta de cuatro evaluaciones, que sería un cuadro comparativo en la primera evaluación, un esquema para la segunda, un mapa mental para la tercera y un mapa conceptual para la cuarta. Cada una tiene una ponderación del 25%. En la plataforma se encuentran las fechas que está pautada cada evaluación. Sin embargo, las actividades van a estar abiertas hasta que se finalice el trimestre. Es muy importante, por favor, que se organicen y se planifiquen para poder cumplir con todas las actividades planteadas. Estoy completamente a la orden. Cualquier duda, cualquier información, me pueden contactar a través de mi WhatsApp, a través de un mensaje en la plataforma. Les dejo mi número telefónico. Estoy a disposición, estoy completamente a la orden para aclarar cualquier duda que se les presente. Les deseo el mayor de los éxitos en este nuevo trimestre. ¡Bienvenidos!